Estoy súper emocionada porque ya he empezado los planes para la expansión de Pikachu. Estoy buscando una cocina comercial para poder empezar a hacer muchísimos más dulces y todos los tipos de dulces que quiera. Y lo padre es que he podido contratar a un par de personas que me ayudan con los dulces todos los jueves y los viernes. Y este es uno de los platillos que les preparé el jueves pasado. Es una receta de mi papá y es básicamente lo mismo que el arroz frito, pero con quinoa. Primero empecé friendo cebolla y ajo en aceite de ajonjolí. Después le agregué todos los vegetales que yo quería y ustedes le pueden agregar lo que tengan en el refrigerador. Le puse chile morrón, zanahoria y chicharitos y dejé que se frieran un ratito en el aceite. Después le agregué la quinoa y dejé que se friera en el aceite por un par de minutos. El huevo que hice al principio con la cebollita. Salsa de soya al gusto y a mí me gusta con gachuz y ajonjolí tostado. Es una de mis recetas favoritas.